Música Bueno, han sido muchas las medidas que hemos tomado en Granadía Bona durante todo este tiempo, especialmente las que van dirigidas a las familias más vulnerables, hemos ampliado la plantilla de servicios sociales con la contratación de tres personas que se van a sumar, es decir, tres trabajadores sociales más que nos lo permite la aplicación del nuevo decreto y durante los próximos seis meses vamos a contar con estas personas para que nos puedan ayudar. Además, no solo ese aumento de la plantilla, sino también el aumento de las partidas destinadas a la adquisición de comida para las personas y las familias que peor lo están pasando en estos momentos, se ha ampliado lo que es la validez de las tarjetas que nosotros ahora mismo las estamos entregando y las pueden canjear en Hiperdino, que fue el establecimiento que ganó el concurso y hemos puesto 40.000 euros más para la adquisición de esos vales de alimentos. Entonces, aparte, se ha hecho también ya el inicio de otros 15.000 euros para poderlos donar en alimentos de primera necesidad, para poderlos donar a todas las ONG, todo el voluntariado que está trabajando, pues ya sea Cruz Roja, Cáritas, la Virgen de la Esperanza que tenemos aquí en el municipio, para que lo puedan repartir también de forma directa a aquellas personas que también más lo necesiten. Yo creo que son varias medidas encaminadas. También se ha mantenido el servicio de ayuda a domicilio, han podido tener todo el material también necesario para poderse proteger ante este tipo de situación, como es el COVID, pero especialmente lo más importante es que se han mantenido servicios sociales al 100%, que se han ampliado las partidas económicas dirigidas a apoyar a las familias, que además está colaborando con las ONG y que ya ha entrado en funcionamiento a partir de este sábado también el albergue que hemos creado a nivel municipal y con el Gobierno de Canarias en el camping de Montaña Roja con capacidad para 20 personas sin hogar, para que también le pudiéramos dar respuesta, ya que esto se ha ido ampliando en el tiempo y evidentemente todas las personas tienen que tener ayuda, y más las que están en una situación de sin hogarismo. Esto solo en servicios sociales, y podría hablar de muchas más, ¿no? En materia económica, como son los aplazamientos, el Ayuntamiento de Grena y Abona está dentro de lo que es el Consorcio Insular de Tributos de Tenerife, están aplazados, no son las únicas medidas, es decir, el aplazamiento no es la única medida que vamos a tomar, pero ahora lo que hemos hecho es especial incidencia en servicios sociales. Aparte, ya también saben todos los compañeros del Grupo de Gobierno que se van a retraer, se va a quitar de las partidas que no son esenciales, las partidas económicas, como pueden ser fiestas, para evidentemente llevarlo a servicios sociales. Y aparte también con el remanente que se va a apoyar, como no puede ser de otra forma, todo este tipo de situaciones. Por parte del Ayuntamiento, lo que queremos dar las gracias nuevamente a todas las personas que nos han ayudado son diariamente las que se ponen en contacto con nosotros para decirnos que nos ofrecen su ayuda, que pueden, incluso las mascarillas que las realizan, por su cuenta, que colaboran porque han trabajado en algunas ONG o personal sanitario. Después del trabajo que está realizando la propia Policía Local, que es bastante... Bueno, yo tengo que agradecerlo porque están al 100%, toda la Policía Local de Granada y Abona. Lo hemos visto trabajar diariamente. Hasta el día de hoy se han levantado más de 400 actas, seis personas detenidas en este municipio. Cuando hablamos de que tenemos más de 60.000 habitantes, de que somos un territorio también de tránsito para muchas personas, pues no es un número significativo. Eso quiere decir que la mayoría de la población está cumpliendo. Desde aquí también tenemos que agradecer a esas personas que han estado en casa, que solo han salido por motivos de necesidad y evidentemente también para acudir a su puesto de trabajo a aquellos que no se han suspendido durante todo este tiempo. Y por lo tanto hay que agradecer a la población que cumpla, que colabore, porque cuando colaboramos todos es mucho más sencillo el trabajo de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Evidentemente las empresas que también han colaborado, que nos han donado mucho material. Nosotros teníamos todo lo que es las mascarillas compradas ya con antelación. Hemos podido subsistir hasta ahora. También gracias al material que nos ha dado el personal. Nosotros estamos en torno a las 200 mascarillas diarias, porque tenemos el servicio de recogida de basuras, también ya no solo los propios residuos, el densere, o la limpieza de las calles, pero también el servicio de ayudodomicilio, el de los propios cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. En este caso de la policía local, evidentemente si sumamos, más o menos estamos hablando a las 200, incluidos los EPIs. Ya hemos iniciado la compra de otras 10.000 más. Eso nos daría para otros 50 días. Y evidentemente tener a nuestros trabajadores protegidos. Y bueno, podría decirles muchas más cosas de las que hemos hecho, pero esto quizás brevemente es lo que hemos ido haciendo en los últimos días. Como ve, algunas acciones que se van a desarrollar en las próximas semanas. Como saben, tenemos los servicios esenciales en el Ayuntamiento de Granada y Abón. En estos momentos se sigue ofreciendo la información a través del 010, que está operativo, o desde el 75 99 00. Es decir, 922 75 99 00. Usted puede llamar, se le puede informar. Una de las medidas que nos pedían es que ahora, con la moratoria que se pueda hacer para la hipoteca, que es necesario el certificado de residencia, nosotros lo estamos dando incluso a través de correo electrónico. Es decir, no es necesario que venga a la oficina, no necesita tener el DNI con el chip, es decir, que sea ya digital o incluso el certificado para poderlo realizar, sino que poniéndose en contacto a través de este 010 o del 922 75 99 00, se lo tramitamos y se lo enviamos por correo electrónico. Al final es facilitar todo lo que sea necesario para evitar los desplazamientos y para que puedan ir haciendo toda la tramitación. Sí, lo que tenemos que darnos cuenta es que ya ha cambiado. La situación que prevíamos a principios de 2020 no va a tener nada que ver a partir de ahora. Es decir, tienen que cambiar las prioridades de los ayuntamientos y evidentemente también tiene que flexibilizarse, porque los ayuntamientos tienen dinero para poder hacer obras, tienen dinero para poder contratar personal. Hablo de prácticamente la mayoría, no aquellos que tienen algunos planes de contención, evidentemente. Pero en el caso de Granadilla y Abona, lo que queremos es que el dinero que está en el banco, que es el de todos los ciudadanos de Granadilla y Abona, se pueda utilizar para mejorar los servicios, para ayudar a esas familias que lo necesitan y que lo van a necesitar en las próximas semanas, para poner nuevas medidas. Y eso es tan necesario que se nos permite utilizar el remanente, que no se lo que es el Estado, como planteaba la Ministra, y que se flexibilice la regla de gasto. Y eso que nos permitirá poder mejorar el sector productivo y empresarial, es decir, que se mueva el dinero, evidentemente que no esté en el banco, sino que podamos sacar obras adelante, que podamos contratar personas, que se pueda ayudar a través de los servicios sociales y que nos lo tengamos ahí, eso no sirve de nada. Bueno, hasta ahora querían algunos cobrar el 0,5% por tener ese dinero, a nosotros no nos han cobrado en estos momentos, no lo hubiéramos permitido, porque si no lo hubiéramos sacado a otras entidades bancarias que no lo realizaran, o si no lo hubiéramos sacado incluso a concurso, lo que hubiera sido el poder tener ese dinero en el banco y que haber obtenido la mejor oferta. Yo creo que esto tiene también que cambiar, no se entendería ahora por parte de los ciudadanos que se le cobraron los ayuntamientos por tener ese dinero en los bancos, sino que tendrían que dar más facilidades. ¿Qué es lo que tenemos que hacer a partir de ahora? Que se nos permita que se flexibilicen también las formas de contratación. Lo que no puede pasar es dos meses, tres meses, para poder contratar una administración pública como un ayuntamiento, servicios de primera necesidad y servicios que son esenciales para la población. Es que tenemos una burocracia que se ha hecho, la madeja es tan grande ya, que aunque uno quiera mover las cosas, es muy difícil. Que se nos permite utilizar el remanente a las administraciones locales, flexibilizar lo que es el sistema de contratación, y que sea todavía mucho más rápido de lo que puede ser. Pero un ayuntamiento como este tiene que crecer también en contratados, es decir, de nada me sirve que podamos utilizar el dinero si después no tenemos personal para poderlo desarrollar. Nosotros estamos con una administración que está preparada a lo mejor para los 25 o 35 mil habitantes, pero es que ya tenemos el doble. En estos diez últimos años, Granada y Abona ha crecido de una forma bastante importante. Hablábamos que el último año eran 1.775 personas las que crecía este municipio, es decir, un municipio nuevo. El de Vilafloro podía crecer si lo comparamos con el de Vilafloro, con el de Fasnia. Hacen falta muchas medidas que tomar, todavía yo entiendo que las primeras son las sanitarias, pero si de verdad queremos que esto no sea una nueva crisis o la peor crisis que ha vivido la democracia en cuanto a lo social y lo económico, tienen que darnos las herramientas suficientes para nosotros tener margen de maniobra y que la población se vea beneficiada. Y que quedarse en casa salva vidas. Yo creo que nunca ha sido tan fácil que las personas se conviertan en protagonistas como héroes para ayudar a las otras personas. Y lo digo de una forma muy sencilla. Hay mensajes de WhatsApp que dicen que en otros tiempos se llamaba y se pedía que fueran a la guerra. Ahora lo que se nos pide es que nos quedemos en casa. ¿Cómo han cambiado los tiempos en tan poco espacio de décadas? Ahora lo que se nos pide es por qué nos tenemos que quedar en casa. Porque no podemos colapsar el sistema sanitario. Porque a pesar del coronavirus también siguen produciéndose accidentes. También las personas se ponen enfermas y hay que atenderlo. Y evidentemente no se puede atender de una forma primordial y con todas las medidas cuando tenemos un sistema colapsado. Por eso se nos pide que nos quedemos en casa, especialmente para que el sistema sanitario no se colapse y para evitar la propagación de un virus en las personas que pueden tener mayor incidencia y afectarse y pueden fallecer, como son las personas mayores las que tienen problemas de respiración. Bueno, pues determinadas enfermedades que todos sabemos. Población de riesgo. Y lo que se nos pide es eso, que nos quedemos en casa. Podemos salir evidentemente para hacer la compra, para ir a la farmacia, para cualquier motivo de urgencia. Y personas que me preguntaban, ¿puedo ir a casa de mi madre que se encuentra sola? Evidentemente, usted si no vamos a dejar a esas personas mayores solas, las tenemos que atender, tenemos que prestarle los cuidados necesarios. Pero estos son los casos excepcionales. Lo que no podemos es dedicarnos a pensar que podíamos tener la vida que teníamos anteriormente, porque ha cambiado completamente el panorama. Yo creo que con la responsabilidad de cada uno, haciendo caso a las recomendaciones sanitarias que nos plantean, podemos evitar que sean mucho mayores. Que ya no estamos hablando de un caso, de dos, de algo que veíamos lejano, que ocurría en China, que comenzaba a ocurrir en Italia. Ya vemos que en nuestro país van más de 10.000 fallecidos, que vamos a superar con creces los 100.000 contagiados, pero que vemos la situación que está provocando en otras comunidades autónomas y gracias a Dios en Canarias no hemos tenido esa especial incidencia, pero que evidentemente puede ocurrir si todos nos respetamos las normas. Y va a producirse, y todos tenemos que tenerlo en mente, un cambio de mentalidad y especialmente de actuación en nuestras costumbres. Nosotros, evidentemente, en Canarias estamos acostumbrados a vivir una vida de ocio, una vida en la calle, teníamos muchas fiestas, muchas actividades que eran de congregación, de muchas personas, pero esto en las primeras semanas, después de que se decrete la finalización del estado de alarma, no va a ocurrir así porque no tiene ningún sentido que hasta ahora estemos en casa y después podamos celebrar una romería con miles de personas. Es decir, va a haber un cambio. Tendremos que adaptarnos, tendremos que acostumbrarnos, y evidentemente lo que vamos a hacer desde el Ayuntamiento, pues servicios sociales, lo primordial, las ayudas para que puedan tener el sector empresarial, el sector que dinamiza la economía y que da trabajo también, pues no se vea perjudicado. Y bueno, desde el Ayuntamiento de Granada y Abona, solicitando también a quienes nos pueden permitir que utilicemos ese remanente que para nosotros es primordial y que podamos inyectarlo en la economía local, comprando los productos también aquí en nuestro municipio, que se pueda crear trabajo en Granada y Abona, en la Oficina Técnica de los Avellanos. Nosotros lo que hemos dado prioridad es a sacar licencias que creen puestos de trabajo, es decir, tanto las del polígono industrial, la instalación de nuevas empresas, como la construcción de edificios que estaba planteada, para que por lo menos esos sectores no caigan. Bueno, nosotros lo que hemos planteado nos hemos ido adaptando a medida que iban transcurriendo los acontecimientos. Al principio marcamos que estuvieran los técnicos, es decir, que se pudiera hacer teletrabajo a la medida de lo posible. Nosotros teníamos contemplado este año la implantación ya del expediente electrónico en su totalidad. Teníamos pensado que ya en el mes de octubre no íbamos a trabajar con papel, es decir, esto nos ha cogido a la mitad, si hubiera sido después, pero son cosas que no se pueden prever. Hay departamentos que pueden hacerlo, como puede decir, el departamento económico ya lo puede tramitar todo a través de internet y a través de los ordenadores. Ya se ha implantado también la firma electrónica en el grupo de gobierno, también en algunas áreas, es decir, secretaría la tiene, pero falta todavía mucha formación e implantarnos en el resto de departamentos. Después de ese decreto, que además firmaba para que muchos trabajadores pudieran quedarse en casa y no tener tanto tránsito de personas, la nueva medida fue que prácticamente la totalidad del ayuntamiento ahora mismo está en su casa. Lo que se han mantenido son los servicios esenciales, porque lo que no se puede entender es que se pida a la población que esté en casa, que se haya quitado también los sectores como el de la construcción, que también se ha limitado, es decir, se ha endurecido lo que es la libre circulación de personas y que nosotros aquí mantuviéramos funcionando al 100%. Esto también es momentáneo, cuando acabe queremos volver a la normalidad y volver a sacar trabajo y seguir hacia adelante, pero en estos momentos lo que se ha mantenido es la policía local como servicio esencial, servicios sociales, con esos servicios como de ayuda a domicilio, la recogida de basuras, de enseres, el de la limpieza diaria, esos servicios se mantienen porque son esenciales para la población. Y evidentemente cuando finalice este estado de alarma y este que es todavía mucho más restrictivo, comenzaremos a trabajar con normalidad. Se mantiene también los del 010, como decíamos, de atención telefónica, incluso desde mayores también se está llamando a las personas que sabemos que pueden tener cualquier tipo de dificultad para prestarles la ayuda necesaria y evidentemente seguimos trabajando en esa materia. Bueno, también un mensaje de esperanza y de ánimo. Aquellas personas que han fallecido por el motivo del coronavirus, independientemente, yo creo que aquí esto sobrepasa a cualquier municipio, a cualquier comunidad, a cualquier estado allá, pues darle nuestro pesar. Nosotros hemos colocado incluso dos coronas en las entradas que tenemos en el cementerio, en señal de respeto hacia esos fallecidos que no han podido ni siquiera los familiares velarlo, no han podido estar con él en estos últimos momentos y es algo muy duro, una medida que se tomaba esta semana por parte del gobierno español, pero que evidentemente todos tenemos que acatar y lo que hemos hecho es tener las banderas a media asta, que eso significa también señal de luto y de respeto y que cuando finalice todo este periodo lo que vamos a hacer es un gran encuentro de homenaje y de respeto hacia esas personas, al igual que también celebraremos otro para los niños que han cumplido años durante todo este tiempo, que son también los más perjudicados. A veces pensamos solo en los mayores que no han podido ir a trabajar, que evidentemente es muy importante, pero que hay niños que están en casa, que no pueden salir, que sabemos que es un periodo de edad, que necesitan actividad, que necesitan estar en contacto con otros pequeños, bueno, pues son tantos, tantas personas que en estos momentos han limitado su movimiento y como decía, en ese mensaje de ánimo y de apoyo a esas personas que han fallecido, a sus familiares, a los que están contagiados en estos momentos, pues desearles la mejor de la salud, que puedan salir cuanto antes de esta enfermedad y al resto y a toda la población. Un mensaje que, bueno, esto pasará, evidentemente, tenemos también que aprender de los errores que hayamos podido cometer, que el ayuntamiento ayudará en la medida de lo posible y estaremos ahí también para apoyar a esas personas que peor lo estarán pasando y que, bueno, que dentro de lo malo, como dice un pequeño refrán, dice que el sol siempre vuelve a salir después de la tormenta, pues evidentemente también ocurrirá en estos momentos y lo que deseamos es que se pueda conseguir una vacuna cuanto antes, un medicamento que pueda funcionar para que si vuelve a ocurrir otra ola de este virus, estemos mejor preparados.